Con to, cariño, del mundo, tu amigo Javi de RC Pro Granada. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La firma de médico! Ramón, de mi puño y letra. Ahí está, auténtico. Familia, bienvenido al canal. Soy Javi, esta es el canal de RC Pro Granada. Yo soy José, de Strinescala RC. Y toma el boli y fírmale a Ramón, porque este es el coche de nuestro amigo Ramón. Me deja de enroar, me cago en el boli. Me deja de enroar, me deja de enroar. Me deja de enroar, me deja de enroar. Debajo, debajo de la rueda, delante del borro, aquí. Aquí, aquí, ahí, al lado de la licencia. ¿Esto qué es? Un marcador. Un marcador, yo quería que era un destornillador. Un destornillador para marcar destornilladores. Venga, Javi, pírate, pírate un poquillo. Voy a poner igual que tú, así no nos pisamos. Venga, ya está. Vaya que la letra que tú tienes es la... Uy, con todo. Con todo. Uy, sí, con todo. El cariño. Te tengo que editar. Te lo tengo que editar. Cariño. Cariño. Esto lo tendré que editar. Un cariño de tu colega. Ahí está. Y yo he sido solo amigo. Y compañero. ¡Compañeros! Compañero de... XT, XC, L, R, C, José. Y la firmilla... Métela ahí la firma. Métela ahí la firma. ¡Vaya! Ahora sí. Esto cuando nos vayamos a Andorra, va a entrar a la caja. Pero, ¿sabes lo que no lo hemos hecho? No lo hemos firmado a la deltamilla. Hemos firmado a la deltamilla en un secundillo. Venga. No haces tú, pues. Lo he hecho a la deltamilla aquí. La deltamilla por lo menos con... La firmilla ya está. La deltamilla está. A ver, tamilla hay que firmársela también. Tú no, tú primero. Venga. Ya ves tú. Venga, espérate que te voy a poner lo de RC Pro. Si le dejáramos una más RC Pro... Ojo, que sería otra cosa. Pero ahora le vamos a poner con todas las letras. Granada. Granada. Ahora sí. Venga. Y ahora... Y tú te podías haber puesto un nombre más fácil, porque lo que tenía que darle es muy complejo de escribir. Yo voy a poner... José. Te he llegado a poner Manolo Marusto. Después de 10 años. Ahora me dice que te llaman Manoel. José Manoel. Es XTR. Ahora me estoy dando cuenta. Es XTR. Como el nuevo traza. Claro, hombre. Ahora sí. Yo se le hizo traza con mi inicial. Ahora sí. No sé si ya habréis visto el vídeo de este coche y de los Quistamilla, de los TT02. O habrá sido al contrario. Pero os hemos enseñado este coche también es de Ramón. Son dos coches que se lleva. Nuestro amigo para las Islas Canarias. Y además es amigo de la casa. Por todo, hemos cogido amistad. Y por cierto, la gente de la isla... Tengo... A ver si escribí aquí en los comentarios. Porque ya que el título le voy a poner... Le voy a poner... En el título lo voy a poner. Voy a poner un coche para Ramón para las Islas Canarias. Entonces, para que todos los de la isla os metáis en el vídeo y lo veáis. Entonces, le pegáis un vistazo y en los comentarios escribís y poneros ahí en contacto de alguna manera. Perdona que haya interrumpado, pero según he visto hay... Según he visto hay circuitos de pistas y hay circuitos de Guggy y tú allí. Me han visto a mí Ramón y digo... Uf, cuando estáis allí afición, lo que tenéis que poneros todos en contacto y haceros ahí unos grupillos guapos y disfrutad del hobby, como yo digo. Pues ya está, pues escribí aquí en los comentarios y dije... Pues yo llegué a la isla, yo llegué a la isla, yo quiero... Yo quiero jugar a esto con vosotros. ¿Quiero jugar? Yo quiero jugar. Dejarme jugar con vosotros. Entonces, juntaros todos, juntaros todos aquí y... Y además, o une algo... Es que yo voy a arpejir a la TRC Pro Granada. Y si no tenéis coche, Javi, manda para allá lo que nos falta. Chacho, chacho, que te manda para allá, pero rápido, sin problema. Bueno, vamos a hacerle... Este coche es archiconocido, este coche lo conocéis todos, pero ponéis lo mismo. Como Ramón, yo creo que más huertas, ha dado más huertas que un man con una barca. Sí, 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 más huertas que le ha dado, imposible. Pero desde el principio, él sabía que iba a comprar este coche. Correcto. Fue por el primero que preguntó y al final es que todo se volcaba, todo se volcaba aquí. Porque es el coche, yo creo, que ahora mismo, en tema de coches 1.10, de coches así, tipo short course, para mí es lo más guapo que hay. Incluso yo me atrevería a decir, ¿relación calidad-preprestaciones? Ahora, vamos a hacer una cosa que estamos aquí en familia ya, porque como hemos empezado con las tonterías, cuando empezamos con las tonterías, los que... Los que quieren el unboxing ya no están aquí. Entonces ya no están aquí. Mira que llevamos poco rato. Esto, cuando tengo un vídeo de dos horas y llevo ya dos horas menos cuartos, es cuando ya lo digo. Bueno, y ahora ya que estamos ahí en familia, hacía ya dos horas que estamos en familia. Bueno, pues ahora que estamos en familia, vamos a ver, y como tenemos un enlaultimate aquí, para nuestro amigo Chimo, por cierto, vamos a hacer la comparativa y vamos a ver los dos. Porque creo que ahora, en estos momentos, esos coches tienen el mismo precio los dos. El enlaultimate y este, creo que valen lo mismo. Y entonces vamos a hacer la comparativa. Dos pedazos de coches. Dos pedazos de coches. Para mí, los dos short course 1.10 estrella del momento. Los dos con diferencia, muy potentes los dos, mucha calidad, muchísimos detalles. Pero bueno, estamos hablando del ultimate. Porque sabéis que esto, esto para mí, ahí de atrás, está en gordo. Ahí de atrás lo tengo en gordo y podría haber puesto una guita de un jamón jocelito si fuera querido. Está todo el tallo lleno de Lossi. Y está todo el tallo lleno de Lossi. Y está lleno de Lossi porque me gusta. Y no me gusta porque Lossi me pague nada ni nada. Me gusta porque la experiencia y el sabor que tengo en la boca de Lossi, cada vez que hablo de Lossi, se me enjugan los labios. Me gusta muchísimo. Pero ojo, ojo, como todo. ¿Existe el coche de radio control perfecto o el coche de radio control perfecto? No, no existe. Ni existe el coche 1.1 perfecto, ni la moto perfecta, ni siquiera el martillo perfecto. Hay que tenerlos todos. Correcto. Ahora, ha hablado la Biblia. Por eso están hijos de trianas cales. Pero la falta de todos. Hay que tenerlos todos de él. Exacto, exacto. De el terreno. Pero eso está claro. Eso no hay que decirlo. Si estamos aquí, ¿dónde lo vamos a comprar? Aquí, efectivamente. ¿Dónde vas ahí? ¿Dónde vas ahí? Es que en el momento que hagas así, si le empiezas a quitar letras que se te está equivocando, o si la quitas por el otro lado y nada más R es granada, te equivocas también. Con todos de un lado, traes R es granada. Tenés que ponerlo completo. Y que salga el color naranjilla por donde sea. Exactamente. Y entonces ya estaréis color of war. Colores de guerra auténtico. Bueno, recomendaciones que no viene aquí. Que si batería de 50C de 5000 mAh dos veces o 5000 mAh, usted dice, esto hay que llevarlo a 3. Esto si lo tiene a 3. Y el cargador, lo que no entiende este cargador es de 150. No es un cargador de mucho caché, como para no te haces toraje, no te haces nada. Usted tiene que hacer el de las pantallicas. Correcto. Tiene que hacer el chimichurri auténtico. El paparrugas, que soy uno de los otros allí del terreno. Que soy del terreno. No me acuerdo si Ramón lo voy a comprar con batería. ¿Te lo ha dicho a ti? No, no me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Para no acordarnos con la pila a veces que nos lo ha dicho la coda. Es que como nos dije tantas cosas. Al final, le vamos a mandar un wittoy. Exactamente. Y el logic para mí. Ay, Ramón. Ya que está pagado para mí. Bueno, es que a esta altura a lo mejor ya tiene el coche ahí. A lo mejor a esta altura tiene el coche ahí. Porque mira el canalla este. El criminal lo que está diciendo. Bueno. Vamos a hacerle la sacada de cajas. Porque además, este coche, a lo mejor lo habéis visto en la intro. Aunque creo que en este video a lo mejor no voy a hacer intro. Porque está guay que empezamos así en filmar. Está guay. Y espantamos a los que solamente querían ver los bombos y esas cosillas. A los que quieren ver los coches pegando zartos. Diciéndose a los coches payasos. Pues a esos que se metan en el Kevin Targo. Y le den una vuelticilla. No te metas con el Kevin Targo. Si quiero conocerlo. Quiero ir a verlo. Quiero ir a verlo. Ojalá. Ojalá que no me dé un paseo en el Lamborghini. Ya ves. Ojalá. Ojalá pudiésemos ir allí a estrozar coches con él. Ojalá pudiésemos ir. Ojalá pudiésemos ir. Pero... Nos pilla lejos. Nos pilla lejos. Y la cartera está como... Como el conejo. Como el chillido el conejo. Que no estaríamos allí. No estaríamos allí. No estaríamos allí. Que le peguen los... Tendría uno de estos de verdad. A ver tú. Tendría uno de estos. Estaría acollándome para ir por los desiertos. Ya estaría muerto. Nada más que no tenemos dinero. No estaríamos vivos. Estaríamos... Con los cacharros ya habríamos muerto. Pero hace tiempo. Esto le vamos a poner... Le vamos a poner sus detalles. Le vamos a poner sus detalles. Porque Ramón así lo ha pedido. ¿Vale? Que esto se lo hemos hecho... Se lo hemos hecho para él. Y se lo voy a enseñar a José. Que ni José lo ha visto. Ni José lo ha visto ahora que le estamos pirateando su marca. Es que ahora luego la comisión... La comisión que lleva. Porque... Ponga aquí. Porque... Stream, Skade, DRC. Eso... Eso ya... Eso ya que José te lo cobre. Si te lo quiere cobrar en carne. Yo no quiero saber nada. Ramón. Eso cuando venga. Le tienes que dar dos pesicos. A esos sobaqueros. Así de atrás del pegueto. Un beso, un beso. Dos pesos mejor. Dale, lo del beso no me vale. Aquí se paga con cariño. Que se arrime, que se arrime. Aquí hay arrimaciones. Sí, sí. Y la antena tipo coche de choque que siempre viene. Torcida y sin tapón. Y sin tapón. Son criminales. Bueno, eso le vamos a poner. Pone la antena, Javier. Eso le vamos a poner. Eso no os preocupéis. Le vamos a poner eso entera. Le vamos a poner unos vinilillos de RC Pro Granada. Unos vinilillos de String Scaler RC. Que os los vamos a enseñar ahora. Y además le vamos a poner su fundita, los amortiguadores. Y unos amortiguadores adicionales. Porque me dijo Ramón que quería que le metiésemos atrás otros dos amortiguadores. ¿Por qué os funda? Correcto. Y le vamos a poner unos amortiguadores full aluminio de Asima. ¿Vale? Que funcionan muy bien. Y le van a venir casi canela. Un modelo nuevo que acaba de salir. A lo mejor Juan está viendo este vídeo. Y en alguna ocasión me lo he comentado y ahora me estoy acordando. Me decía, hay algunos amortiguadores por ahí que tal. No sé, yo creo que ya lo he encontrado algo a este coche. Porque es verdad que a veces cuando trillamos mucho estos coches. El vaso lo trae de plástico. Es de los amortiguadores. Y a veces se terminan yendo las cabezas del amortiguador y tal. Ahí es lo único que relampagucea un poco. Relampagucea. Pero bueno, le pasa esto. Le pasa a los armatrices. Le pasa a los eslaces. Pues yo tengo una eslaces. Y no, ¿qué le ha pasado? Bueno, porque habrá perdido el aceite el primer día. Y entonces ya no te está perdiendo más. Barra no. Correcto. Ya va el coche a ranao. Además le damos fuerza al muelle. Y va el coche como tiene que ir. Pero a lo mejor ya no tiene la hidráulica. No tiene hidráulica. Pues vamos a montar los amortiguadores. Los vinilos. La protección en el chasis. La protección en los amortiguadores. Y lo vamos a dejar el coche. Pero auténtico, auténtico del Líbano. Y entonces ya sí le vamos a hacer una musiquilla. Para que ya lo veáis como está terminado. Porque ya no estará José con nosotros. Entonces esto le tengo yo que echarle un rato para dejarlo. Pero sí os vamos a enseñar los vinilillos que le vamos a colocar. Que los tengo por aquí. Venga, vamos a buscarlo y os lo enseño. Bueno, aquí lo tenemos. No es que hayamos hecho muchas feligranas. Muchas feligranas. Pero aquí le hemos hecho una de estrellas cales. Como no tiene el logo. No, no, no. Es que no ha dado tiempo. Es que va esto que se vueltea. No ha dado tiempo. Y tiene todos los videojuegos de la Play. Te los tiene estos pasados. ¿Te das cuenta? Y era que el otro día me decía que tenía yo no sé cuántos millones de euros acumulados. Y no me los dan en el Forza. Es como acumuló un tío tantos millones de ahí. Harto es loguillo. Harto es loguillo, hombre. Harto es loguillo. Que mira. Bueno, nosotros tenemos el logo del cochecillo. Pero mirad las carrillas que le vamos a matar. Es que no sé si la voy a poner negra, si la voy a poner naranja. Si lo voy a llenar. Por supuesto. La de pata negra. La de pata negra. No puede enfartar. La de pata negra no puede enfartar. Le vamos a meter eso. Le vamos a meter la de Estrina Scales. Y le vamos a meter una musiquilla. Para que lo veáis con sus amortiguadores. Con sus cosillas. No obstante. Si tengo algún detalle que explicaros en el proceso del montaje de todo eso. Pues... Sú, tapacito de la antena. Si tengo alguna cosilla que explicaros. Os lo explicaré. ¿Vale? Y os grabaré unas tomillas. Pero como... Chan, 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 chan. Qué guapo está. Qué cacharrón más guapo. Sí, sí, sí. Como lo principal que queríamos grabar este vídeo era para dedicárselo a Ramón y a la jefa. Y a Carolina. Y a Carolina. Que Carolina es la aguantadora. La aguantadora de Ramón. Es la aguantadora de Rimo. Después de nosotros. Después de nosotros. No, pero... Antes. Yo a mí Ramón me ha hablado dos o tres vecescillas. Dos o tres vecescillas. Que no ha sido una cosa. Y además nos gusta. Y a ti te gusta. Recuerda de los que cada vez que viene. ¿Te estás hablando con Ramón? Sí, sí, sí. Es muy buena gente. Es verdad. Efectivamente. Y eso es lo que hay. Los aficionados. Los aficionados. Yo me gustaría poder hablar más con todos ustedes. Y estar... Dedicarles muchísimo más tiempo a cada uno de los otros. Que yo muchas veces... Por ejemplo, por el Instagram. No me escribáis. Porque yo los privados de Instagram no los veo. Ni los leo. Ni los oigo. Ni nada. Porque no puedo meterme. Y luego en YouTube os doy a los corazoncicos. Los leo todos personalmente. El único que tiene las claves de YouTube. Soy yo. No os penséis que hay nadie dándole a los corazones. Que le doy yo. Yo edito los vídeos. Yo soy el que entra ahí. Y leo todos los comentarios. Cuando me gusta el comentario le doy a los corazones. Y cuando no me gusta no le doy. Que lo sepáis. Pero que los veo todos. Los veo todos. Y cuando no tenéis corazón. Algo malamente estáis diciendo. Es que no tenéis corazón. No tenéis corazón. Criminales. A veces. Hay ya un hilo de mensajes. Que ya se escriben respuestas una sobre la otra. Y eso ya no lo veo. Eso no me avisa mi YouTube. Pero cuando hay un comentario directo en el muro. Sí lo veo. Así que comentad. Todo lo que queráis. Y la gente de la isla. De Canarias. Poneros en contacto a través de este grupo. De esta familia. Que se llame Reciprogranada. Por aquí en los comentarios. Hablad. Quedadlo unos con los otros. Y tal. Y hacéis un pachangueo bueno. Y no os paséis el número de teléfono por YouTube. Para que empiecen a acercaros las mujeres malas o algo. Eso no lo hagáis. Eso no pongáis el número de teléfono. Pero bueno. Datos personales no. Pero que os comuniquéis por ahí. Y hagáis alguna quedadilla y tal. Y que de seguro os lo vaya a pasar. Os lo vaya a pasar de lujo. Y nosotros. Nosotros vamos a coger. Y vamos a. Voy a preparar. Voy a preparar el Ramón de Móviles. Y ya pues lo ponemos guapo. Lo ponemos estético. Y ya le hacemos unas tomillas chulas. Y le metemos. Le metemos el vídeo con una musiquilla. Para que ya lo veáis al detalle. Y no lo veáis ahí. En lo harto. En lo harto de la casa de cartón. Exactamente. Que ya lo veáis en todo su esplendor. Así que nos despedimos desde aquí. Que a partir de ahora. O comento algunas cosillas. O si no ya será música. Y este coche listo para mandárselo a Ramón. También lo antes posible. Pues lo dicho. Soy Javi. Estamos en el C Pro Granada. Yo soy José. De Estrinas Cala RC. Ramón. Disfruta el coche mucho. Ramón. Disfruta el coche. Este vídeo es con todo nuestro cariño. Y no lo decimos. Lo hacemos. Exactamente. Con todo el cariño del mundo. De tu amigo Javi de RC Pro Granada. Y con todo. Con todo el que tiene estudios. Con todo el cariño. De tu colega y compañero. De Estrinas Cala RC. Es que todo. Todo. Todo me indica que tienes más estudios que yo. Sí. Todo. Te ves las letras que parece que estás danzando. Por la familia. Lo dicho. Un placer estar con todos ustedes. Un abrazo muy fuerte. Ramón y Carolina. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! Un abrazo muy ch Designer. Un abrazo muy ch Señor. El coche de Ramón. no le vamos a decir super baja rate porque es que hay un super baja rate por el tamaño pero no menosprecia la calidad y la categoría y las prestaciones que tiene el baja rate auténtico Ford Raptor, la emisora ya sabéis que tiene la DX3 con el control, con el AVC el control de estabilidad super rapidito ahora lo probamos que creo, creo, creo a ver ahora lo probamos ahora lo probamos que no han lanzado todo es que siempre enlazado un poquito, mirad la AVC mirad la AVC como va esto hay que quitarle un poquito es que estaba el trim tocado perfecto, es que el trim no estaba en el centro entonces por eso no nos ha funcionado en el primer golpe eran más cosillas como había dicho era el módulo bluetooth que también lo llevaba pegamento, un adaptador porque él tiene batería tiene batería traza para conectarle directamente en el conector del coche y que salga a traza un poquito de grasa para altamilla para los diferenciales a 5041 de traza y bueno, este es el soporte que lleva para las baterías estrechas que se lo hemos desmontado para que él entre en batería anchica y lustrosa su taponcito de la antena y su loguillo String Scaler RC en honor a nuestro amigo José aunque ahora no está aunque ahora no está entre nosotros así que coche espectacular coche potente coche guapo coche para Ramón coche para la isla saludos a toda la familia de las Islas Canarias un placer pues tener tantos amigos y trabajar tanto con vosotros y ya sabéis que esta es vuestra casa RC Pro Granada así que yo soy Javi estamos en RC Pro Granada y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!